Muy buenas mis queridos amigos y amigas y bienvenidos al Technical Test del Ghost Recon Breakpoint. Soy un Ghost, un soldado de élite, entrenado para acabar con mi enemigo. Así que si quitas la vida a mi gente, no importa lo poderoso que seas, convertiré tu mundo en un infierno. Ahí está, que ya lo sé, que no os puedo enseñar gameplay, lo sé, no puedo hablar de nada de lo que está en la beta, lo sé. Os estoy enseñando cuánto ocupa, 25 gigas. Y os voy a decir, si estáis teniendo problemas para enviar las invitaciones o para recibir las invitaciones, os traigo la solución. Estad atentitos. No quiero que nadie se quede sin jugar a este pedazo de juego. Totalmente gratis. Ghost Recon Breakpoint. Importante, os voy a dejar el link en la descripción. Ese link os va a servir para dos cosas en principio. Si no os ha llegado la invitación o no sabéis si os ha llegado, al loguear ahí os hará firmar el contrato y os dirá efectivamente esto. Gracias, ya puedes participar, ya puedes descargar tu cliente y jugar a este gran juego. Y recordar hasta el 12 en principio del mediodía del lunes, ¿vale? Todo este fin de semana. Y no se puede hablar de ello, ¿eh? Acordaros de eso. También os servirá para si os ha llegado una invitación, podéis ver aquí abajo si podéis invitar amigos. ¿Veis? A mí me ha llegado la invitación. Primero decir a quien vaya a enviar la invitación muchísimas gracias. A Ubisoft, no, no le doy las gracias, lo siento Ubisoft. ¿Me la has mandado Ubisoft? No. Ha sido la familia. Ha sido mis queridos y queridos subs que me han enviado una invitación. O sea que gracias, como siempre, a vosotros y a vosotras. Y ya os lo sabéis, os lo debo todo y no a ninguna compañía. A vosotros. Por eso lo daré siempre todo. Luego, si os ha llegado la invitación por parte de Ubimierda, ¿Ubimierda? No. Por parte de Ubisoft, aquí podéis invitar a tres amigos. ¿Vale? Por favor, usar los discos de la familia, los comentarios de este vídeo, dejar vuestros, vuestros, vuestros game tags, vuestras plataformas. Y que nadie se quede sin enviar una invitación para que la familia lo pueda probar. Eso estaría bastante bonito. Pues aquí podréis enviar vuestras invitaciones. Tiene que ser gente que tengáis añadida a los amigos, ¿vale? Del Uplay o de lo que sea. Porque recordad que también está en Xbox, en Playstation 4 y en PC. ¿Vale? Mirad en la tienda, por si acaso os podéis descargar el cliente o mirad todo lo que sea. O lo más importante, entrar en este correo, en este link que os dejo aquí, que os solucionará los problemas y os dirá si habéis sido elegidos o no. Bueno, espero que sea así. Pero si no, no os preocupéis, tampoco os puedo contar nada. Pero dentro de poco, en septiembre, bueno, relativamente poco, tendremos más betas. Seguramente antes tenemos una beta cerrada, luego una beta abierta. O sea que aún falta mucho por saber de este juego. Y aquí os lo traeré todo, en el canal del Tito. Si habéis sido seleccionados en esta misma web, tenéis los forum, ¿vale? Y el soporte para poder decir si habéis encontrado cualquier problema, si os va mal, si os va bien o todas esas cositas. Que ya sabéis que para eso sirven estos test, ¿vale? Para probar los servidores, ¿vale? Para ver que todo funciona bien y para encontrar fallos. Ya sabéis que hacemos un poco de beta testers, pero sin que nos paguen. Y encima no podemos decir nada. Cállate, que te banean la cuenta, no te invitan nunca más a nada. O sea, bueno, pero si te quitan la cuenta, con más que te inviten, ¿no? Pero te pillan, te pillan y dicen, a esa IP ya no la invitas nunca. O sea, a mí tampoco me invitan nunca. Y bueno, pues eso, no podremos hablar, pero al menos sí que quiero que podáis disfrutar de este. Espero que sea uno de los super grandes juegos de la época. El nuevo God Recon Breakpoint, la segunda parte de God Recon Wildlands. Y aunque no os pueda decir nada, deciros que por ahora las impresiones son bastante buenas. Y haré un vídeo reacción, un vídeo donde aunque sin deciros nada, os diré mi opinión. Cuando acabe de analizarlo más a fondo y cierren la beta técnica. ¿Vale? Estad atentitos. Bueno, mis queridos amigos y amigas. Lo dicho, espero que disfrutéis mucho si podéis participar en el juego. Si no, no os preocupéis. Espero que disfrutéis mucho con los vídeos que os suba el tito en el canal. O sea, yo, ¿vale? Recordad que me podéis seguir en Facebook, en Twitter, donde os voy compartiendo todos estos screenshots. Y os doy la información también y pongo los links de los vídeos y todas estas cositas. En Instagram también, donde pongo fotitos y todo esto. Y que lo paséis muy bien. No olvidéis suscribiros y dejar un buen like para mucho más. Nos vemos en el próximo. Y recordad, todos somos dos. Pasad lo genial. Y gracias por estar ahí. Y gracias por ver el video.